Pedro Salinas, gracias por estar aquí con nosotros. El libro es mitad monjes, mitad soldados. ¿Qué es el Sodalicio? El Sodalicio de Vida Cristiana es una organización católica de origen peruano, fundada en el año 71 por Luis Fernando Figari, y está prácticamente en los cinco continentes, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Está concentrado básicamente en América Latina, y nada, tiene en el Perú mucha injerencia, mucho poder económico, participa en todas estas actividades que se denominan prohibida. Laicos y sacerdotes forman parte del Sodalicio. Sí, pero es básicamente un movimiento laical, a diferencia de otros movimientos que los que maturan o los fundan sacerdotes, acá los que mandan son los laicos. Ahora, en tu libro, y ha sido noticia durante las últimas semanas, tú has denunciado extensos casos de abuso sexual dentro del Sodalicio. ¿Cuáles son los casos? A ver, este es un libro que recoge 30 testimonios, de 30 ex-sodálites, como se les llama a los militantes de esta organización, y de los 30 casos que todos acusan haber sido maltratados psicológicamente y físicamente, y entre ellos, yo me incluyo porque yo he sido parte de la organización... ¿Cuánto tiempo estuviste en el Sodalicio? Debo haber estado unos 4 años y viviendo 2 años y un poco más en comunidades del Sodalicio. O sea, digamos que conozco un poco al monstruo por dentro. ¿Qué tipo de abuso sexual sufrían algunas de las personas cuyo testimonio tú presentas en el libro? A ver, el tema es complejo porque se trata de un trabajo que hacía Figari con niños... El fundador. El fundador, desde los 12, 13, 14, 15 años, y después de un trabajo largo de lavado de cerebro, de formateo mental, es cuando Figari, en algunos casos, comienza a sondear para dar el paso, a través de prédicas que tenían que ver con técnicas esotéricas para alcanzar, digamos, un mejor nivel espiritual, o diciéndole a otros que psiquiatras norteamericanos sugieren que las sesiones de dirección espiritual tienen que hacerse desnudos para que uno se pueda desinhibir y cosas por el estilo. Estamos hablando, en este caso, creo, del segundo marcial Maciel de América Latina. ¿Cómo se encubre todo esto? ¿La Iglesia Católica tenía que saber lo que estaba ocurriendo o no? No necesariamente, pero desde el año 2011, que hemos comenzado a filtrar las noticias a los medios de comunicación, la Iglesia se entera, porque el primer caso que reventamos, porque somos varias personas las que hemos participado en esto, se trata de Germán Doig, que era el número dos de la organización, el discípulo favorito de Luis Fernando Figari, el fundador, que murió en el año 2001 y durante 10 largos años le habían rendido un culto y estaba en proceso de beatificación. ¿Qué pasa con él? ¿De qué lo haces? Una persona, Rocío Figueroa, curiosamente, paradójicamente, una mujer de la rama femenina del Sodalicio, inicia una investigación interna y descubre tres casos. Esta investigación va entre el 2008 y el 2010. ¿Tres casos de qué? De abusos sexuales que perpetró Germán Doig contra a militantes del Sodalicio de vida cristiana. Entonces, estamos hablando que Figari y Roy, el número uno y el número dos del Sodalicio, ambos acusados de abuso sexual dentro de la organización. Y no descarto que haya más. ¿Dónde está Figari en estos momentos? Figari se encuentra en estos momentos en Roma, en una comunidad soálite, aparentemente no ha sido sancionado, como lo ha pedido públicamente el arzobispo de Lima. Figari está en Roma, acusado de abuso sexual en Perú. El Papa tiene que saber, el Papa Francisco tiene que saber, ¿el Papa está protegiendo a Figari? No sé si el Papa esté enterado en estos momentos porque el Papa... Pero él ha dicho que tiene cero tolerancia en casos de abuso sexual. Este es un caso grande, habla perfectamente español. Esta prédica del Papa Francisco de tolerancia cero, que existen protocolos para enfrentar los casos de pederastia clerical, en el Perú simplemente no existen. Porque el nuncio apostólico no quiere recibir a las víctimas. El visitador que han designado para investigar este caso ha dicho que no va a investigar. Una cosa impresionante. Pero todo esto pudo haber ocurrido sin que las altas esferas, los líderes de la Iglesia Católica Peruana se enteraran. Estamos hablando de décadas de abuso sexual. Yo no tengo ninguna evidencia que me diga que las autoridades eclesiásticas peruanas estaban al tanto de esto. No. ¿Tú personalmente sufriste algún tipo de ataque físico de abuso sexual dentro del sodalice? Ataque, al trato físico sí. Figari me quemó una vez el brazo para impresionar a un aspirante que quería vivir en una comunidad sodalite. ¿Lo quemó con una vela? Con una vela. Al llegar esta persona le dice, si tú quieres venir acá tienes que ser rudo como mis sodalites. Y en eso trae una vela, la prende y simplemente me la pone acá hasta que me dice basta. Pero cuando me dice basta había una ampolla que había crecido como cuando pones un huevo en la sartén. Pedro, ¿qué quieres lograr con esto? ¿Cuál es el objetivo final? Nada, que se esclarezca, que la verdad salga a flote, que la verdad vea la luz, que los sodalites vean que tienen que expulsar a su manzana podrida. El gran problema, que en este caso la manzana podrida se trata del fundador de la institución. ¿Debe estar en la cárcel Figari? Yo creo que sí. Lamentablemente en el Perú existe la figura de la prescripción. Bueno, entonces acogiéndose a ella ya contrató a un abogado carísimo y aparentemente eso se va a acoger a la prescripción. Y en absoluto silencio. Absoluto silencio. O sea, nunca no ha dado la cara. Sigue en Roma, custodiado por dos personas que son de su entorno, muy cercanas a él. Y el superior general, hasta ahora, no manifiesta la voluntad de expulsarlo, separarlo, emitir una sanción pública, un comunicado, cuando yo sé que los mismos sodalites están en una actitud de protesta interna para que expulsen a su fundador. Pedro Salinas, gracias por estar aquí. El libro, mitad monjes, mitad soldados. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Gracias.